¿Qué onda muchachos? Hoy quiero hablarles de esa propuesta que tanto critican y que la gente dice la tintan de populista o de que no la vamos a poder lograr o de que no es viable. Pues hoy les quiero decir que esta propuesta sí es viable, la ley del bono 15, pero quiero explicarles un poquito más de cómo es que lo vamos a hacer. La ley del bono 15 implementará, después de que sea aprobada por el Congreso de la República, un salario mínimo extra para todos los guatemaltecos, que se entregará el 50% en febrero y el 50% en marzo, para que todos los guatemaltecos podamos tener una vida mejor, ya que los costos en Guatemala están por los cielos. También decirle al empresario que no se preocupe, porque será deducible completamente de sus impuestos. Es decir, también usted guatemalteco debe estar feliz, porque también erradicaremos un punto frágil de corrupción, ya que el dinero pasará del empresariado directamente hacia sus bolsillos ciudadanos. También decirle a la pequeña y mediana empresa, que estarán exentos del pago del bono 15, media vez tengan menos de 15 empleados. Así también podrán crecer desde su concepción sin esta carga y poder llegar a ser una gran empresa, que luego va a pagar este merecido bono 15. ¡Vota a cambio!